La reina es más, la reina es más, la reina es más, 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 más. Alberto Rivera en sintonía desde Villa Grande con la reina 95.5. La reina es más, la reina es más, la reina es más, 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 95.5. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, informa la hora. La reina, la visada que más se oye. En Colombia, tres cuarenta y tres minutos. La reina. Colombia está de amor, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' estudiar y pa' sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café, para hacer lo mejor, que rico el café. Tomemos todo junto, que el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Y en tu éxito simple, ahora es Finlander, aire acondicionado, inverter doce mil BTU de la marca Simpli a un millón quinientos treinta y nueve mil novecientos veintitrés pesos, pagando con tarjeta éxito, válido del quince al veintiuno de agosto. Te esperamos. ¡La Reina! Por primera vez, con la Copa Claro por Colombia, Yurei, Anthony, y miles de niños de veintidós ciudades del país, pueden fortalecer valores para la vida. Conocencasinclaro.com.com. Y en Cartagena de Indias, trabajo sea y esta es tu gran oportunidad, transporte Dalmaru y busca conductor de taxi responsable con licencia vigente mayor de treinta años. Llámanos o escríbenos al tres cero cuatro tres diecisiete cero cuatro nueve nueve. Turno largo y medio, turno noche, trabaja taxi, trabaja legal, transporte Dalmaru. Todos los días, todos los días. ¡Corona! ¡Corona! En el show de la reina. Noventa y cinco punto cinco. Entro Grillas Cafán, pide tus domicilios marcando desde tu celular al seis cero cinco seis noventa y cuatro cincuenta y dos veintidós. O escríbenos a nuestro WhatsApp tres diecisiete cuatro treinta y ocho sesenta cero cero. Rápido, fácil y seguro. Aplica en términos y condiciones. Vigilado supersubsidio. Y Tiendero participa para que tu tienda sea la tienda parrandera. Atención porque Aguardiente Antioqueño y La Reina noventa y cinco punto cinco. Cambiamos la imagen de tu tienda, te la pintamos y la dejamos lista para las que sea. Además te regalamos quinientos mil y una fiesta de reinauguración de tu tienda con Sancocho para todos los de la cuadra. Solo debes tener mínimo un producto de las diferentes referencias de Aguardiente Antioqueño y Rome de Ñín. Envía una foto con tus datos a la exhibición del tres veinte cincuenta y cuatro treinta y dos nueve cinco cinco. Y prepárate porque hoy viernes llegará la caravana de Aguardiente Antioqueño y La Reina noventa y cinco punto cinco. Si cumples con los requisitos, tu tienda será una de las finalistas. En la tienda de su barrio, la reina está sonando. Nueve cinco punto cinco. ¿Disfruta de su vida sexual o ha presentado erecciones débiles, eyaculación precoz, disfunción eréctil? ¿Tiene la erección y la pierde con facilidad? El cincuenta y dos por ciento de los hombres entre treinta y setenta años han presentado alguna experiencia de eyaculación precoz o disfunción eréctil. Y para evitar que se convierta en un problema crónico hay que tratarlo a tiempo. En Biomédica le estamos aplicando la ampolla vigorizante sexual. Llame ya, agende la consulta al seis noventa y uno cero dos cero dos. Seis noventa y uno cero dos cero dos. Seis noventa y uno cero dos cero dos. En Alfa te devolvemos el veinte por ciento de las compras que realices entre el diecisiete y el veintiuno de agosto. Ven y recibe servicio de diseño gratis, financiación con cero por ciento de interés y más beneficios para tu remodelación. Esto es diseño para ahorrar. Válido en tiendas y línea WhatsApp. Aplican términos y condiciones. El veinte por ciento es de valor antes de IVA. Centro Comercial Portal de San Felipe. Doce años pensando en ti. Síntomas de reflujo. Ahora encuentras Gastrofaz Advanced Sachets en tu tienda más cercana. Pídelo a tu tendero de confianza. De TECU. Totalmente confiable. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. Agua. Fuerza vital en el mundo. Hidrata. Limpia. Refresca. Transporta nutrientes. Contribuye a eliminar toxinas y mucho más. Si disfrutas sus beneficios, ¿por qué la desperdicias? Presérvala. Cada gota cuenta. Somos parte de ti. De ti, de ti, de ti. Cuando te tomas la vida. Somos agua de cantar. Mi cocina es una mezcla de costumbres cargadas de sabores, experiencias, recuerdos y emociones. Muestran el sentir de un pueblo alegre, caluroso y lleno de sabor. Hagámoslo rico. De lunes a viernes, de once y treinta a doce del mediodía, por Telecaribe, uniendo la región. Inicia tu formación profesional en programas de alta calidad en la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. E incursiona en el mundo laboral en empresas de gran reconocimiento de la ciudad y del país. Comunícate ya al tres diez tres seis cinco nueve cinco seis siete o ingresa a triple w punto unicinucartagena punto edu punto co. Vigilada en mi educación. El show de la reina. Noventa y cinco punto cinco. Porque sabemos que tu salud y la de tu familia comienzan por sus bocas, llega a tu tienda más cercana, colgate total doce, que brinda una protección antibacterial hasta por doce horas. Garantizando un bienestar completo para una sonrisa más sana. Búscala y compruébalo. No hay que sufrir con estos calores. Tenemos la solución en almacenes de todo para el hogar. Hay un acondicionado más de doce mil BTU desde un millón doscientos noventa y nueve mil novecientos. Con tubería de cobre, seis años de garantía en comprensor y dos años resto del equipo. Albacenes de todo para el hogar. Tu desembargo a un clic. Si tu cuenta bancaria ha sido embargada por una deuda de impuesto predial unificado y no eres el propietario, esto es lo que debes hacer. Asegúrate que ante la autoridad catastral, el predio está incorporado con la información correcta. Luego, radica una solicitud de desembargo de cuenta bancaria en nuestras oficinas en la plazoleta del Yohe, indicando el cambio de propietario. Nosotros nos encargamos del resto. Síguenos en nuestras redes sociales. Fácil, rápido y seguro. En la Secretaría de Hacienda, trabajamos por ti. Maestro, maestro, necesito cambiar mi tejado. ¿Qué me recomiendas? Es sí. Si quieres tejas más resistentes y durables, use Proteja. La mejor calidad. Cien por ciento libres de asbesto. Exija Proteja. Que no se oxidan, no se tuercen, ni tanto ruido cuando llueve. Entonces vaya a la fija y compre Proteja. Cámbiate ya a Proteja. La Teja maestra. Tu hogar merece lo mejor. Merece Proteja. La Reina. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Viajaría en mi yate para descubrir si la tierra es redonda. Baloto. Juegalo ahora en Baloto.com y en los puntos URED y Supergiros. Baloto. Vívelo en grande. ¿Y tú qué harías? Cómpralo, gánalo. Y vívelo en grande. Autoriza con juegos. Juega sin control, causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Hoy vi la venta a menores de data. ¡Nos volvimos locos! Por eso, este mes, aprovecha y lleva diferentes estilos de calzado con descuentos de locura. Te esperamos en nuestros almacenes. Socio, inscríbase ya en constructor.co al círculo de especialistas y haga crecer su negocio con ahorros exclusivos, acumule SMR puntos y hasta capacítese en cursos certificados. Ya son más de trescientos mil especialistas que están disfrutando los beneficios que les trae su mejor socio. Constructor, más socios que nunca. En el fin de semana. La nueva moto ECO T de Giro es economía total diseñada para trabajar en el día a día. ¿Y saben por qué le dicen a ECO? Porque es económica en todo. Es ECO en combustible. Es ECO en repuestos que están en toda la costa. Es ECO en su SOAT. Y lo más bacano, es ECO en su precio. La nueva ECO T de Giro es economía para trabajar. Ve a un concesionario Giro y pregunta por la nueva ECO T. Economía total. Recárgate con Super Giro y gánate uno de los seis bonos de quinientos mil pesos que Super Giros Bolívar tiene para ti. Registra con tu número de cédula todas tus recargas en nuestros puntos de venta. Participa y gana. ¿Para qué Giros? Cuando hay Super Giros. Colaborador autorizado. Aplican condiciones y restricciones. Te saluda un poco EMI. Así suena cuando cuentas con atención médica domiciliaria y virtual 24-7. Así suena cuando tienes EMI. Afílate hoy llamando al numeral 424. Aplican términos y condiciones. Vigilados por salud. Todos los días. Todos los días. Corona. Corona. En el show de la reina. Noventa y cinco punto cinco. Que nunca falten esas cosas que te hacen feliz. La arepa con extra de alegría al desayuno. Las recetas al almuerzo que alargan buenos momentos. Las sorpresas deliciosas en la cena. Y que no falte la jamonada Kunit. Porque para cada momento hay un sabor único. Y rinde para cada comida. Cómprala en tu punto de venta más cercano. Kunit, el sabor preferido. La reina. Noventa y cinco punto cinco. Te lleva al concierto oro. De la gran fiesta de Benita. Este siete de diciembre. En el Hotel Las Américas. Con nuestro artista. Rafa Pérez. Porque culpable ya no es. Este rico va a llevar en cajeta. Mi persona favorita. Invitados especiales. Hilton Lieve. Eddie Herrera. Jesse Uribe. Y Mr. Black. Un evento oro. Con la número uno. La reina. Hasta cuarenta por ciento de descuento en hogar, tecno y muebles porque aquí estamos de aniversario. Llegaron los patos. Del dieciséis al veintidós de agosto en tiendas y pepeganga punto com. Válida el dieciséis al veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Doscientos ochenta mil unidades disponibles. Descuento no acumulable con otras promociones. Consulte términos y condiciones en pepeganga punto com. En macro ahorras de mil y un formas. Ven ya al gran trasnochón. Solo este diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Desde las cinco PM hasta las diez PM. Y ahorrate hasta cincuenta por ciento en productos seleccionados. Macro. Fin de semana. Fin de semana. En mega tiendas, una oferta mega poderosa. Cuarenta por ciento de descuento en pan mantequilla mega rico por cuatrocientos cuarenta gramos. Te queda en tres mil quinientos noventa pesos. Arroz blanco flor del día por tres mil gramos. Diez mil quinientos cincuenta pesos. Oferta válida hasta el veinte de agosto. Aplican términos y condiciones. Amor, son las tres de la mañana. ¿Qué haces levantada? Ay, no aguanto este cólico. ¿Y las pastas que te recetó el médico? Ya se acabaron. Voy a la rebaja droguería, ya vuelvo. Tus necesidades en salud y belleza no tienen horario. Por eso la rebaja droguería te atiende de día y de noche. Servicio veinticuatro horas. La rebaja para todos, para siempre. Por primera vez, con la Copa Claro por Colombia, Yurey, Anthony y miles de niños de veintidós ciudades del país pueden fortalecer valores para la vida. Conocenacenclaro.com.com. El show de la reina. Noventa y cinco punto cinco. Vive en grande la fiesta del ahorro en Home Center junto a Corona y Cribal. Aprovecha y adquiere productos ahorradores de agua para que cuides el ambiente. Sé parte de esta gran celebración. Del primero de agosto al cuatro de septiembre. Más en Home Center punto CO. Aplica términos y condiciones. Hoy en el aniversario olímpica. Lleva jamón en un sánduche por cuatrocientos cincuenta gramos con el setenta por ciento de descuento. Te queda a solo cuatro mil trescientos cincuenta pesos. Y le branchas a solo cuatro mil novecientos pesos la libra. Por compras de setenta mil pesos en supermercado. Aniversario olímpica. Confirmado. Confirmado. Las encuestas lo confirman. La reina noventa y cinco punto cinco. Es la emisora que más se oye en Cartagena. La que prefiere el pueblo. Ayer como se oye, como se oye, la reina. Gracias.